Estamos acá en el Egisterio Parroquial comentando un poco la fiesta de la entrega de los premios a los deportistas, muy lindo ¿Quién organiza todo eso? ¿Freddy? Un poco entre todos Con todos ustedes, muy lindo, ¿está claro? Y se lo merece la gente que practica deporte los que hacen sacrificio para poder que los chicos vayan pratiquen que no siempre están con ganas ¿no es cierto? de practicar Usted decía que estuvo muy lindo y yo le agradezco a Freddy y al grupo por la distinción 25 años de está trabajando en el micro no sé si vos sabés lo que hice una vez estaba en Europa estaba en París y entonces a las 2 de la mañana de París 8 y media de la noche de acá hice el micro y después de la semana siguiente a las 2 de la mañana hice el micro de España de Madrid o sea y de una anécdota linda yo llamo al otro canal y me dicen espera un rato que estamos con la propaganda y yo le digo querido te estoy hablando de París no estoy de San Carlos Centro siempre me recuerdo con el que está al frente del otro canal ese detalle pero lindo ¿no es cierto? trabajar con un medio de comunicación que pone a disposición de la comunidad lo que se pueda hacer hoy en la Virgen de Guadalupe para mí es una fecha histórica primero por la Virgen de Guadalupe y en segundo lugar porque esta tarde a las 18 horas yo cumplo un aniversario más que nací de nuevo cuando me caí con el avión hoy 12 de diciembre de 1955 se me trancó una palanca del avión que estaba volando para males de mi pecado era mi pueblo y le fueron a contar a mi mamá de que había tenido el accidente y que estábamos mi hermano y yo mal una viejita chismosa ¿viste? mi mamá que era buena ¿viste la foto de mi mamá ahí? que era buena nunca me quiso decir quién era la chismosa que le había ido a decir que estábamos mal y mi hermano no estaba en el avión porque se había bajado y yo salí caminando y mi tía Margarita me curó con salmuera hasta que me llevaron al médico y me pusieron un punto todo lo que me hice un avión que se rompió 70% y un tajito de 7 centímetros 6 centímetros todo lo que me hice así que un recuerdo lindo hoy tenemos la Virgen de Guadalupe voy a aclarar lo que hay no es cierto a las 6 de la tarde tenemos la misa en el barrio Guadalupe con los chicos de la catequesis 6 de la tarde yo la había querido poner a las 7 pero la catequista le viene mal por los chicos que se le hace tarde entonces a las 6 de la tarde la misa en el barrio de Guadalupe ¿sabes por qué lleva ese nombre? porque cuando vino la Virgen Peregrina la llevamos al barrio ese y nos agarró una lluvia torrencial que nos mojamos todos entonces dijeron ya que la Virgen nos bendijo con la lluvia que hacía falta le ponemos barrio Guadalupe y se llama Guadalupe entonces a las 7 de la tarde la misa en el barrio de Guadalupe a las 6 de la tarde perdón 6 de la tarde y a las 7 de la tarde de acá en el templo parroquial la historia de la Virgen de Guadalupe es muy conocida ¿no es cierto? mi 531 se le apareció al indio Diego y esto es importante para tener en cuenta viste que de vez en cuando aparecen algunas visiones que ven la gente el indio Diego para poder probar que realmente se le había aparecido la Virgen pidió una señal y la Virgen le dio la señal de una rosa que la puso en el manto y cuando abrió el manto y se cayera la rosa apareció la imagen de la Virgen que el género que el género se conserva todavía como en aquel entonces no se sabe cómo se pintó un género difícil de pintar una pintura rara y según los estudios que hicieron lo de la NASA en la pupila de los ojos de la Virgen está toda la aparición ¿sabía vos eso? muy lindo ¿no es cierto? y de que apareció la Virgen comenzó la conversión 1531 pero lo importante es de que el indio fue a pedir al obispo que diera testimonio hoy hay gente que dice que se le aparece la Virgen y levanta una capilla por su cuenta y aún cuando a veces la autoridad eclesiástica le dice que está mal siguen todavía con eso bueno cosa de ello entonces esta tarde es 6 de la tarde en el barrio Guadalupe y 7 de la tarde acá en el templo